¡Buenas, buenas! Estamos emprendiendo un nuevo viaje, espero que no moleste el ruido del motor. No sé a dónde, tenemos así como un destino, pero vamos a ver dónde caemos. Así que, un nuevo viajecito en el Coco, viajando en Coco, creo que vamos todos y alguno más. Yo te había dicho, Rodrigo, te lo dejo para que lo cuides, pero no sé. Bueno, a la ruta, a la ruta a ver qué sucede. Vamos. Buen día, buen día, no, buen día. Buen día, buen día, dijo tu tía. Amaneciendo, hicimos noche... Bájate ahí. Hicimos noche en Vicuña Maquena, en una estación de servicios que está hacia el lado de Mendoza. Así que, bueno, comenzando el día de hoy, con un cafecito con leche, fui a comprar porque me olvidé el café, me olvidé el azúcar y me olvidé todo. Menos la leche, importante, pero compraremos café y no se puede todo. Igual hemos sacado la cuenta que me he olvidado varias cosas. Así que pasaremos a buscar lo que sea necesario por un supermercado. ¿Cómo han amanecido ustedes? La rosita, muy bien. ¿Cotito? ¿Cómo amaneció, Cotito? Totito, Totito, y la Loli. Loli, Loli. Le agarra hambre. La Cata, como ya sabemos, Cata... No, no quiere saludar. No quiere saludar la Cata. Estamos reorganizando nuevamente frío. ¡Qué frío, Teté! Pero tuvimos que prender el calefactor, así que... 10 puntos. Vamos a continuar a Río Cuarto. Nos vamos a Río Cuarto, así después seguimos el viaje. Así que... Continuamos, continuamos, por favor. ¡Vamos a Río Cuarto! Hemos llegado a Alpacorral. No fue fácil porque según el GPS del Andrea... Nos llevó por un camino raro. Muy raro. Muy angostito en muchas partes, con una subida bastante de... Que había que poner de primera y... Fuerza. Menos mal que el Coco viene súper entrenado para la subida. Porque si no... Acá estamos en Alpacorral, entonces... Espectacular. Recién llegamos, paramos al lado del puente que lo tenemos ahí, el puente del acceso principal. Y paramos, para conocer. Hermoso. Descansando, tranquilo. Andrea está, porque ahora está full con la foto para el Instagram y esas cosas. Entonces está con toda esa producción. No sé si está para el agua, pero... Muy lindo. Vamos a recorrer un poco esta zona de Alpacorral con el dron. A ver qué se ve o qué no se ve. Ahí está el Coco también, a ver. Porque lo dejamos en la sombrita. Porque quedó en la sombrita, no porque allá mu... Hay mucha sombra acá. Está lindo porque toda la costanera en esta partecita del centro, se podría decir, tiene mucha sombra. Muy lindo. Tranquilo. El río tranquilo. Así que... Yo sé que hay una zona más arriba. Más... Arriba. Me da la contraluz. Pero más arriba que tiene piedras grandes y es más pavo ranger. Más mi estilo, chicos. Mi estilo. Así que vamos a ir hacia allá en cualquier momento. En Alpacorral nos cobraron 500 pesos el ingreso al pueblo. Solo por ingresar. Y nos dijeron que no se permite... No nos dijeron nada. En el papelito dice que no se permite en los motorhome. En la vía pública hay que ir a un camping. Así que buscaremos un camping si decidimos quedarnos. Y si no, iremos buscando nuevos rumbos. No sé qué pasará. Sí sé que... No me voy a guiar mucho del GPS de la Andreita. ¡Mira mío! ¡Hacete cargo! ¡Hacete cargo! Me voy a guiar más por mi instinto. Me voy a guiar por mi instinto de supervivencia. Bueno, vamos a recorrer con el dron a ver qué se ve en esta zona. ¡Gracias! 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 Bueno, nos instalamos en Alpa Corral. viene atrás mío, no quiere salir o qué onda, se venía atrás mío como escondiéndote, no sé cómo el camping era la mesada, la mesada, tenemos que se instaló allá la rosita, a ver si la pueden ver ahí, vamos a hacer un zoom, se instaló en el medio, bien en el medio de la cancha sola como loco malo, pero bueno estamos todos solos porque queremos estar solos, así que nada, dejar que caiga el sol y mañana saldremos, no, por ahí dentro de un rato es temprano todavía, vamos a salir a recorrer un poco Alpa, corral, chiquito pero pintoresco, lindo lindo, parece lindo no, está probado, está probado en el recorrido turístico de esta vez, hay un camino de asfalto para llegar, así que desde Río Cuarto no hagan como nosotros que nos metimos por el ripio, desastre, vamos a dejar que caiga el sol un rato de noche, ya se hizo de noche, como podrán ver, para que no traje el trípode y si se me cae al río el teléfono va a estar carísimo este viaje, no sé si se llega a apreciar, ahí va el río estamos en el puente, el puente carretero, el puente, el puente de acceso a Alpa Corral ahí en la entrada está el cartel de bienvenidos a Alpa Corral y ahí ah no, no es el único puente, hay otro puente que tenemos que ver si vamos así que vamos a ir caminando el puente colgante está también sí, por eso, ese otro puente vamos a ver qué pasa la noche vamos a conocer a Alpa Corral, la noche de Alpa Corral tranquilo a simple vista está muy tranquilo esto pero bueno, una cervecita, cómo no nos vamos a tomar cómo que no, cómo que no contra mano, mano, esto viene de un lado, todo viene del otro allá está la feria, vamos a irnos a la feria, vamos a la feria de artesanos a ver qué sucede dos pinares, balneario municipal bueno, uno cuando llega a Alpa Corral se va a encontrar con ese puente esa es la entrada y transita centro y allá está contramano allá nos vamos a dirigir que está la feria de artesanos y quizás comamos algo por allí vamos a ver la banderita está full para las fotos acá tenemos nos vamos a castigar con una rabita de té vamos a ver qué onda después vamos a dar el veredicto el lugar se llama La Loma ¿no? sí, La Loma, muy bonito vamos a ver si es tan bonito como rico y tenemos compañía pero no es nuestro y no lo llevamos la gente no va bueno, vamos a disfrutar el sucede y lo rápido porque ni alcanzamos a comer un maní que ya estaba la rabita acá salud, salud muy rico, las rabas estuvieron ricas pero le fue poco a la Andrea y se pidió unas papas con cheddar quería las papas especiales con panceta y le dije ¡no! con cheddar solo un roñoso, un roñoso, no me te quedo todo lo junto el barre me venta el barre es caliente es que no fuimos por la farmacia a comprar bucapina y demás ese... ¿hasta ahí? ¿hasta ahí? yo le mandé a la farmacia a comprar licar bucapina y todas esas cosas me olvidó un montón de cosas para el viaje pero nada, nos podemos arreglar con lo que estamos así estamos en la en la loma propaganda gratis para la loma suscriben la gente de la loma y van a dar un mensajito y no, porque yo soy así porque quiero que la gente de vuelta en el televisor cuando me mire podemos girar esto un poquito más creo que ahí tiene que andar